Como cuarta posición tenemos a Play Business, esta plataforma que también estoy encantado, es una plataforma de franquicias. Tú inviertes cierta cantidad de dinero por apoyar a una franquicia, a una empresa que va, que quiere abrir más cursales, que quiere iniciar operación en otro lado, diferentes proyectos. Aquí tenemos proyectos como Dupla, Café 19 de Miguel Ayun, empresas de energía solar, empresas de joyería, empresas de agua, empresas de diferentes, de frutos, de diferente tipo de cosas. Hay una que me gusta mucho que se llama Indimex, que es la empresa que le hace todos los vasitos, las tapas, todos los desechables para los Oxxon, los que hacen las servilletas, todo para el cafecito del Oxxo, los hacen ellos, entonces es una muy buena empresa, es una de las que me está entregando muy buen rendimiento. Y pues la voy a categorizar en el riesgo mediano. ¿Por qué en riesgo mediano? Porque al igual como inviertes en estas empresas, en estas franquicias, puede de repente que te dejen de pagar, que esa franquicia de repente, porque me ha tocado ver, por ejemplo, los restaurantes, no les recomendaría invertir en restaurantes, porque a veces el retorno de tu inversión puede ser de dos años, tres años, pero el restaurante quebró al año, al año y medio, a los dos años, entonces por ahí hacen una liquidación, y sí, a lo mejor recuperas tu dinero, pero pues no vale tanto la pena. Pero aún así, hay muy buenas opciones, y hay una sección que acaban de abrir, que es lo que más me está gustando, que se llama segundo salario, segundo suelo, algo así se llama, donde puedes invertir desde 500 pesos, para tener como un segundo salario, donde esos 500 pesos, ellos van a invertir el 50% en las nuevas empresas que vayan abriéndose, eso sí, independientemente de qué empresa nueva vaya, vaya a entrar ahí a Play Business, a solicitar ese fondeo, en las nuevas empresas, y el otro 50% en sus top 10 empresas, o top 6 empresas, creo que son las que se invierten, sí son top 6, creo, top 6, top 7, algo así. Entonces es una muy buena opción en diversificar tu portafolio, y en ir creciendo ese ingreso residual poco a poco. Ahorita está en 1.7%, pero pinta que con el salario doble, pueda aumentar hasta un 2%, esperemos que sí, eso es lo que ellos están promocionando actualmente, que un rendimiento del 24% anual, esto quiere decir un 2% promedio al mes, entonces sería una muy buena opción, que ese porcentaje de 1.07 aumente a un mínimo a un 1.5%, yo estaría encantado. Aquí pues tienen que tener en cuenta que es una inversión, que sí, afortunadamente las empresas te pagan al mes, al trimestre o al semestre, del semestre ya no me han tocado de empresas que pagan a los 6 meses, por lo general son cada mes o cada 3 meses, eso es bueno. ¿Y qué es lo que pasa? El dinero que generaste, o sea, el rendimiento que generaste, te lo ponen en la cuenta de Play Business ahí mismo, para que tú decidas si la quieres reinvertir en esa misma empresa o en otra empresa, o retirar a tu cuenta de bank, y ahí tú decidirás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!